¿Cómo cada septiembre en Chile llega el periodo de fiestas patrias y con ello un dinero extra que tanto el Estado como las empresas pagan a sus trabajadores? Se trata del Ainaldo del 18, un monto de libre disposición que tiene como objetivo disfrutar de mejor manera las festividades del país. Por lo mismo, en este dato útil de Meganoticias vamos a explicarles este beneficio, quiénes reciben este dinero y cuántos son los montos. El Ainaldo es un beneficio para los trabajadores y pensionados del país gracias a distintas leyes y beneficios sociales que lo regulan. Además, tiene varias características especiales. Es de libre disposición, por lo que puede ser usado en lo que se quiera. No está afecto a descuentos, por lo que el empleador no puede quitar dinero que haya sido ya acordado para una obligación del trabajador. Y además, no es tributable ni imponible, por lo que no se considera en el pago de los impuestos ni de las cotizaciones previsionales. Bueno, ahora que ya tenemos un poco más de contexto, también hay que aclarar que hay dos grupos que reciben este monto. Por un lado están los pensionados y funcionarios públicos, quienes reciben un Ainaldo obligatorio definido en la ley 21.306. En la otra vereda está el sector privado, que no está obligado a pagar a sus trabajadores un Ainaldo. Sin embargo, este puede ser un beneficio adquirido por ser entregado reiteradamente en el tiempo o porque ya está acordado por el contrato. Antes de seguir, te invitamos a darle me gusta a este video y que también nos sigas en nuestro canal de YouTube. No olvides activar la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras novedades. Ahora sigamos. Una de las dudas es ¿cuánto voy a recibir de Ainaldo? Bueno, los montos para los funcionarios públicos y pensionados están definidos por ley y los vamos a revisar a continuación. En el caso de los trabajadores públicos, si tienen renta líquida igual o inferior a 794.149 pesos, recibirán un Ainaldo de 76.528 pesos. Si su renta líquida es mayor a 794.149 pesos, recibirán un Ainaldo de 53.124 pesos. Este beneficio se otorga solo a personal de planta y a contrata de los organismos públicos. En el caso de los pensionados, el monto base del Ainaldo de Fiestas Patrias 2021 es de 20.624 pesos. Esa cifra aumentará en 10.581 pesos por cada persona que el pensionado o pensionada tenga acreditada como carga familiar al 31 de agosto de 2021. Los beneficiados con estos montos son todos los que aparecen en el siguiente listado. Recuerda que tenemos este y otros tips en nuestra sección de datos útiles de meganoticias.cl. Nosotros nos despedimos, pero recuerda darle like a este video y revisar todo el resto de nuestro contenido en nuestro canal de YouTube. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.